Es uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana. Javier López Rodríguez. Conocido artísticamente como Chabelo. Pero ¿sabías que antes de ser Chabelo, Javier estudiaba medicina e incluso estuvo a punto de ser enviado a la guerra de Estados Unidos contra Corea debido a que nació precisamente en ese país? Es algo que pocos saben, pero de joven ejerció su servicio militar en San Diego, California. Sus inicios en la televisión fueron como asistente de producción, camarógrafo y floor manager. El tener este acercamiento con el mundo del entretenimiento lo llevó a abandonar sus estudios de medicina para incursionar y convertirse en actor. Sus primeras participaciones fueron en teleteatro, siendo sustituto de los actores que llegaban tarde o que no llegaban a los llamados. Su famoso personaje nació en el programa Carrusel Musical. Esto cuando le dan la oportunidad de contar un chiste de un libro. El niño de ese libro se llamaba Chabelo y es así como nace la leyenda. Debido a lo simpático que resultaba su personaje, firmó un contrato con la marca Pepsi que lo hizo viajar por distintos países de América Latina. Luego se quedó a vivir un tiempo en Nueva York para después regresar a México en donde incursionó en el cine. Trabajó al lado de artistas como Cantinflas, Mauricio Garcés, Los Polivoces y otros más. En 1967 estrenó En Familia con Chabelo, el programa de televisión que se transmitiría cada domingo por 48 años. Dicho programa convirtió a Javier en el amigo de todos los niños. Chabelo recibió dos récords guínez, uno como conductor de un programa infantil y el otro por el mayor tiempo personificando precisamente a Chabelo. La razón oficial para sacar del aire su programa fue un ajuste de programación. Sin embargo, hay dos rumores. Uno de ellos, que la empresa no quería mantener a una persona de tan avanzada edad en su catálogo de programación. Y la otra, que el propio Chabelo tomó la decisión por miedo a perder a sus patrocinadores, ya que no podía promocionar ni dulces ni comidas chatarras. Debido a su extensa carrera artística y a su legado, Chabelo incluso se volvió popular en las redes sociales con cientos de memes en donde se burlan de él y de los varios eventos históricos supuestamente que le tocaron presenciar. En su trayectoria grabó más de 30 discos infantiles, realizó 2.300 programas, colaboró en 10 programas de televisión y participó en más de 30 películas. Su vida personal la mantuvo al margen de los medios de comunicación y es poco lo que se sabe de él y su familia. ¿Qué recuerdo tienes tú con Chabelo? Ponlo aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Para siempre la noticia, con edición de Julio Vásquez, Ángel Maya.